Y no, algo especial, nuestro queridísimo Juan Carlos Santana, El Choco. Pues hoy nos va a presentar, bienvenido, buenas tardes, Choco. Gracias, gracias, compañeros. Choco, mira, de verdad que tuviste el privilegio de compartir estar en la casa de Robert Poissán y estar con su familia allá en Batey Peligro de la Romana. Así es, así es, fue. La pobreza en que... Sí, ha sido uno de los reportajes que mayor nos ha llegado por el contenido social y la perseverancia que ha tenido este joven con su familia desde la pobreza hasta alcanzar el éxito. Vamos a verlo. Reza un dicho popular que nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer. La familia Poissón Pérez, personas de escasos recursos y residentes en el Batey Peligro, en la Romana, han cambiado sus vidas luego que uno de sus cuatro hijos, Robert Poissón, firmara al profesionalismo como pelotero, alcanzando uno de los bonos más altos de la historia, el cual superó los cinco millones de dólares. Carlos Poissón y Luisa Pérez, dos jóvenes campesinos llenos de sueños e ilusiones, penas y alegrías, cuentan lo difícil que ha sido sacar la familia a flote. Es fuerte, cuando se habla de la finca, cuando se habla del picacaño, el cultivar la caña sembrano, es fuerte. Pero yo siempre lo hice, no es pensando a mí, pensando a mi familia. Y nada, a veces yo venía cansado y no había el sustenso ni de comer, ni nada. Vendía gas, compraba galones de gas, en el campo sabe que se usaba lámpara. Compraba galones de gas y llenaba la botellita y la vendía. Vendía dulce de maní, vendía Donald, que yo misma hago la Donald. Vendía Donald, y después me fui para casa de familia, a trabajar para traerle el sustenso. Y así me la pasaba de un lado a otro, como que nunca tenía el tiempo libre. La alimentación brilló por su ausencia en este hogar. Sin embargo, nunca faltó la formación familiar y el amor. Robert Poisson, un muchacho que creció en un batey, rodeado de cañaverales, narró con mucha tristeza los sinsabores por los cuales atravesó su familia, entre ellos pedir en las calles, dormir en el suelo y comer una vez al día. El alimento más fácil que nosotros conseguí era harina de maíz, que eso costaba 15 pesos. Yo fui ante el amigo mío, Elmira, por favor, en mi casa. Me dijo, ¿cómo puedes llegar a todos los fondos abriendo maíz? Me dijo, no, yo no puedo dar eso. Yo le decía, por favor, ayúdame. Él me dijo, no puedo. Yo le dije, está bien, está bien, no le pares, no le pares. Y me fui. Llegué a la casa. Mi mamá me estaba bañando. Y él me dijo, dime, ¿tú la vas a dar? Yo le dije, sí, me la vas a dar un rato, espérate. Y fui a tomar de nuevo. Le dije, mi loco, por favor, de verdad. En mi casa no hay nadie conmigo. Mira, estoy viendo unos fofos que en mi casa no hay. Él me dijo, está bien, te lo voy a dar porque tú eres pano mío. ¿Pero tú me lo pagas después? Bien, llegó el tiempo. Fui y le pagué 45 pesos. En sus primeros pasos por el béisbol, hubo personas que dudaron de su capacidad y llegaron a sentersear su fracaso. No, yo no tenía guantes ni nada. En el premio decían que yo no iba a llegar, que yo le quedaba sin delincuentes, que yo me iban a matar rápido. Porque yo andaba mucho y ellos no sabían atrás de qué. No, yo salía a pedir para llevar a mi casa. En momentos de debilidad y dolor, Poisson llegó a cuestionar por qué Dios enviaba tanta calamidad a los suyos y hasta le pidió perdón. Que leí mucho a Dios que no estaba castigando de esa manera. Y yo le comentaba todos los días a Dios. Dios mío, si usted me ha hecho algo, perdónalo. Nosotros somos inocentes. Perdónalo, por favor. Yo sentía como que él no escuchaba mis fracos. No le escuchaba. El segundo de cuatro hijos decidió sacar su familia de la pobreza, por lo cual hizo una promesa a su madre en medio de su frustración. Mami, cuando Dios me dé la oportunidad de firmar, lo primero que te voy a regalar una casa. Amén. No. 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 Bien, mañana estaremos completando la segunda parte de este reportaje en la primera emisión de Noticias. Esta noche vamos a repetir esta primera parte. Imposible no llorar, Choco. Qué emocionante. Pero hay que decirle al público que está esta parte muy triste, pero viene una parte muy alegre. Viene una parte muy alegre, así que no se pierdan la repetición de la primera entrega esta noche y mañana completaremos aquí en la primera emisión este reportaje sobre Robert Poisson y su familia. Gracias, Choco. De verdad hermosísima esta historia. Emocionante. Hay que decir para terminar que ganaron en Wimbledon, Choco, a Rafaelina, Rafael Nadal, que es el número dos del mundo y también Roger Federer, que es el número tres, ganaron en este jueves. Nadal está jugando, todavía está ganando, pero ya Roger Federer ganó. Echa para acá, Choco. Yo me siento como una galleta Oreo. Entre mis dos chocolatitos y yo en el centro, ¿verdad? Así despedimos esta emisión de Noticias Telemicro. Gracias, mi gente, por la fiel sintonía. Esta mañana nos reencontramos a la misma hora y, por supuesto, la otra parte de esta historia de Robert Poisson. Bendiciones para todos. Bye, bye. Uy, los quiero.